Música Viendo tantas mujeres me doy cuenta que no soy, no solamente soy yo que sufre de eso, ¿verdad? Esa es parte de nosotros. Vamos a ver si podemos. Ok, vamos a comenzar con un versículo. Porque tú formaste mis entrañas y existe en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosos son tus hombres, sus obras y mi alma lo sabe muy bien. Estamos entre el 39, 13 a 14. Ahora comenzamos con la montaña rusa. En la próxima slide se va a ver algo parecido. Y ustedes van a ver en qué dirección yo me voy a comenzar a caminar. Se ve la sube y baja, ¿verdad? La próxima slide es un ciclo menstrual. Parece. ¿Te das cuenta? Tiene algo que ver en lo que vamos a hablar. Obviamente, uy. ¿Lo di lo que no era? No. Ok, parece que toqué lo que no era. Déjenme ver. Eso no es. Ok. Es aquí abajo son las hormonas cerebrales, que eso realmente no tiene nada que ver cómo se ve. Pero se ve aquí el estrógeno que comienza. Eso es el principio de la menstruación, día uno, cuando uno comienza a menstruar. Y el estrógeno comienza a subir, llega un punto aquí, casi llegando a la menstruación, cuando se nivela y después comienza a bajar. Aquí es la ovulación, pues dos semanas, ¿verdad? Antes de llegar a la menstruación. Y después con la ovulación hay un quiste que se rompe y el huevo sale. Y entonces ese mismo quiste comienza a producir progesterona y se sube. Se ve la progesterona y el estrógeno comienza a subir. Esto tiene algo que ver con las emociones. Yo lo voy a caminar con ustedes a través de las emociones de un ciclo menstrual. 85% de las mujeres sienten de lo que yo voy a hablar. Algunas, 15, no sienten nada. Y de los 85 que sí se sienten, algunos lo sienten muy leve, otros muy grave. Pero la mayoría de las mujeres sienten eso en el ciclo. Durante las primeras dos semanas del ciclo menstrual, cuando el estrógeno está aumentando, hay un aumento de 25% en las conexiones del hipocampo, que es el área cerebral, donde almacena la memoria y las emociones. En la primera semana, ella es más astuta, las cosas parecen más claras y la memoria, no memoria, la memoria está mejor. La mente es más ágil y rápida, y se siente con un renacimiento de energía y ambición, y tiene deseos para comenzar con nuevos proyectos o trabajos. Ella es firme en sus decisiones, positiva, y quiere motivar a aquellos alrededor de ella. Cuando la segunda semana comienza, los niveles de estrógeno comienzan a nivelarse, hay una transición suave, pero notable, donde su actitud es más relajada, dulce y madura. Ella es cálida, amorosa, creativa, y siente la necesidad de disfrutar de la vida. Todavía tiene algo de la energía de la primera semana, llevándola a seguir con sus proyectos. Cuando la ovulación ocurre, en el final de la segunda semana, la progesterona comienza a aumentar, hay una disminución en estas mismas conexiones formadas en principio del ciclo. Todavía se siente bien, confiada, y siente como que quiere cuidar a su esposo, su familia, pero comienza a sentirse más sedada, irritable, menos enfocada, y más lenta. Hay una elevación súbita de progesterona que viene con una fuerza y con insistencia. Con la progesterona hay un aumento leve también en el estrógeno, y las dos hormonas aumentando juntos creen una intranquilidad en ella. Se siente menos amable, malhumorada, y desalentada con el ánimo en el piso. Yo veo mucha sonrisa, yo sé que yo no fui la única entonces. Ella tiene un sentido de que algo malo va a pasar, pero no lo entiende. Se siente que está trabajando mucho, pero logrando poco, añadiendo a sus sentimientos de frustración y confusión. Es como uno está caminando, una encaminadora, y no llega a ningún sitio, está en el mismo sitio siempre, pero caminando, caminando. En la cuarta semana, la semana de la menstruación, los niveles de ambos estrógeno y progesterona están disminuyendo. La tensión y la ansiedad aumentan. Cositas molestan y irritan. Ella se siente desatendida y como nadie está ayudándola en la casa. Ella tiene una lucha entre querer aislarse y querer acercarse a los miembros de su familia. Finalmente, cuando la menstruación comienza, la tensión se alivia y su ánimo se mejora. En esa última semana, antes, uno es como está en esa caminadora, caminando, caminando, no está llegando a ningún sitio y parece que alguien toca el botón para aumentar la inclinación y es más difícil para mantener en el mismo sitio, ¿verdad? Eso es el normal del ciclo menstrual. Yo me acuerdo de la primera vez que leí eso, eso fue hace quizás 20 y pico de años. Y yo dije, ay, yo pensé que fui yo, no me di cuenta que eso fue la menstruación. Mi esposo dijo, yo sí me di cuenta, ¿sí? Esto, una forma pictorial para ver cómo uno se siente. Y yo me acuerdo días cuando yo estaba, ya, yo no aguanto más, ya, por favor, párate, párate. Voy a comenzar un poquitico de la cosa biológica, para que uno pueda entender de dónde vienen todas esas emociones. Y después, bíblicamente, la razón por que el Señor nos formó así. Eso es de creación, somos así. Pero tenemos que aprender a manejarlo, obviamente. La diferencia genética entre el hombre y la mujer es 1%. Uno entiende por qué, por tantos años, siempre decía, el hombre y la mujer son lo mismo, es que nosotros lo entrenamos diferente. Pero yo quiero enseñarte a poner todo en perspectiva. La diferencia entre el hombre y el chimpancí, 1.23%. Lo que un Dios infinito puede hacer con 23%, punto 23. Somos diferentes de creación, la Biblia tiene razón. Y los estudios en psiquiatría ahora están probando, aunque ellos no se dan cuenta, están probando que somos creados diferentes. Bueno, vamos a comenzar en el periodo fetal, en la octava semana, en el varón, hay un aumento rápido y súbito de testosterona. Y eso disminuye las células en el centro de la comunicación, en el cerebro. Biología. Aumentan las células en el centro de agresión y deseo sexual. Está comenzando a entender. Eso comienza en el estado fetal. Segundo mes del embarazo. Sí, mi cuerpo es. Y en el resto, mira la cara. ¿Puedo cerrar la boca? El resto del embarazo. Hay una hormona que se llama la sustancia inhiberadora mujeriana mezclada con la testosterona. Y lo que eso hace es desfeminizar el cuerpo y el cerebro del varón. La razón que yo digo desfeminiza, porque si ese testosterona no sube todos los fetos, son mujeres. Son hembras. Necesita la testosterona para cambiar el trayectoria del feto. Y es interesante porque cuando yo estudié medicina, no voy a decir cuándo, solamente hablaba del cuerpo. No se dieron cuenta que estaba cambiando el cerebro también. Pero hay una rama nueva de endocrinología que se llama neuroendocrinología, donde están dándose cuenta que el cerebro del hombre y la mujer parece igual. Totalmente diferente. Y vamos a hablar un poquitico de eso. Los circuitos cerebrales son diferentes. Las hormonas, obviamente el hombre y la mujer tienen las mismas hormonas, pero en diferentes concentraciones. El hombre tiene más testosterona, poco estrógeno. La mujer tiene más estrógeno, poco testosterona. El hombre, los hormonas son más estables. De cada 20 minutos, testosterona. Pues se queda más o menos igual. Ustedes vieron lo que pasa a nosotros. Se sube y baja. Cada mes, ¿verdad? Pues hay mucha más la habilidad en las hormonas en la mujer. Las funciones de los circuitos cerebrales son parecidas en el hombre y la mujer, pero cada uno usa circuitos diferentes para lograr la misma meta o la misma tarea, incluyendo resolver problemas, procesar lenguaje y experimentar o almacenar las emociones. Sentimos igual, pero lo vamos a ver en algunos otros de los slides, diferentes razones y el cerebro, las áreas del cerebro y los circuitos que ellos usan son totalmente diferentes que nuestros. Esto es solamente para hacer como una foto de circuitos cerebrales. Es como hay carreteras en el cerebro que las, yo lo llamo hormonas, pero son neurotransmisores donde están en el cerebro, pero la misma que la hormona. La misma hormona que tenemos en la periférica está trabajando en el cerebro, por la actina, oxitocina, etcétera, la testosterona, el estrógeno. Y si usted ve todos esos puntitos, estos son como hubs. Tú sabes que en el aeropuerto, hay algunos aeropuertos donde hace todas las conexiones, pues tenemos hubs en el cerebro también. Son áreas de conexión donde la hormona, el neurotransmisor va y después cambia a cuál dirección va. Y esto es una neurona. No estoy tratando de una clase de biología, pero hay una diferencia en el hombre y la mujer. Esto aquí, si lo puedo ver aquí, es la neurona y eso cuando se ve, se ve el color gris, se llama materia gris, y todas esas conexiones se ven como blancos, se llama materia blanca. El hombre tiene más materia gris, la mujer tiene más materia blanca. Pues las diferentes formas que nosotros vamos a hacer las cosas son diferentes. El hombre es mucho mejor en cosas estáticas, matemáticas. La mujer es mucho mejor cuando tiene que usar muchas diferentes áreas de su cerebro, el lenguaje, porque necesita las conexiones. El cociente intelectual es igual, pero usamos diferentes partes del cerebro. Ok, esto es bien interesante. Esto es un PET scan, tomografía de emisiones de protones, yo creo que es como se llama. Si se ve aquí, esos son los hombres, esos aquí son las mujeres. Si se ve aquí, eso es el tallo cerebral que conecta aquí con la vértebra, pues eso es la posterior del cerebro, y eso es el anterior del cerebro. Aquí es la materia gris, y aquí es también, y cuando está rojo así es activada. Eso es como se ve, hay más metabolismo de glucosa, pues se activa, se ve más caliente en el scan. Pues aquí son la materia gris y aquí la materia blanca. Esto fue, le dieron a los hombres y las mujeres a ver alguna foto que producía lujuria. Miren la diferencia atrás, eso es donde es la vista. Aquí atrás del cerebro, miren el hombre, miren la mujer. Y la materia blanca, la conexión es que va al frontal donde uno razona. Y la mujer, no mucho más. No mucho más. Ustedes conocen al Dr. House, ¿verdad? Las mujeres se enamoran de lo que escuchen y los hombres de lo que ven. Por eso las mujeres se maquillan y los hombres mienten. No es bíblico, pero tiene algo de verdad. En los próximos slides, fue un estudio bien interesante, para que se pueda ver las diferencias. Eso fue hecho en Gran Británica, y dieron diferentes trabajos para los hombres y las mujeres hacer. Y vieron qué parte del cerebro estaba trabajando. Esto aquí son las mujeres. Lo que hicieron con ese estudio es, ellos sustrayeron las cosas que eran igual y quedaron solamente las cosas que fueran diferentes. Si se nota aquí, la mayoría de las mujeres es izquierda hacia la derecha, ¿verdad? O derecha hacia izquierda. Es horizontal. Miren el hombre. Totalmente diferente, mirando las mismas fotos. Somos diferentes. Y esto explica por qué. Ese es un cerebro, se ve esa cosa rosada aquí, eso es como un corte. Y estamos mirando el cerebro aquí, como si fuera cortado así, mirando de adelante hacia atrás. Y ese cuadrito aquí es esto aquí. Hay una parte del cerebro que se llama corpus callosum, donde hay conexión entre la izquierda y la derecha. Es mucho más grande en la mujer. Y se nota que la mujer usa más esa dirección, esa es la razón. Lo he leído que en el hombre tiene un calle y la mujer tiene una carretera. Ok, vamos a niñez. Esa es la única que voy a hablar un poquitico de los varones y después entramos en las mujeres. Pero para ver las diferencias. En la niñez, los varones ponen más atención en los movimientos, las formas geométricas, los ángulos de los objetos. Y investigan su entorno. No sé si usted ha notado en la cuna, el varón está mirando ese móvil que se pone arriba. Él está mirando todas las cosas, moviéndose. Las hembras no. Las hembras están mirando las caras de las cosas alrededor de ellas. Y se ha probado en estudios que eso aumenta 4% en los primeros seis meses de vida. Antes que podamos enseñar. No tiene nada que ver que enseñarse. Eso es el cerebro que está trabajando. Los varones no. La mujer quiere esa conexión. Eso es parte de su ser. Los varones están programados a mover, hacer que las cosas se mueven o observar cosas moviéndose. La competencia es parte de su diseño. Y no hablen en forma amistosa, sino demandando, amenazando, jactándose, ignorando la sugerencia de otros y dominando las conversaciones. ¿Cuántas personas aquí tienen hijos? ¿Cuántas personas aquí tienen hijos, varones? ¿Es verdad? Increíble, es biología. Es biológico. ¿Qué es el propósito de los hormonas? Prepararnos para comportamientos nuevos, modificando nuestras percepciones de lo que está ocurriendo alrededor de nosotros. Y hay siete emociones básicas. Felicidad o gozo, tristeza, miedo, repugnancia, sorpresa, enojo, confianza. ¿Están notando lo que yo noté cuando yo he visto esa emoción y dije, solamente hay uno bueno? Y uno, el último, podía ser bueno, pero podía ser no también. Eso es nuestro sistema de alarma. Las hormonas nos ayudan a captar y interpretar lo que está pasando alrededor de nosotros. Ok, le voy a hablar de la amígdala, pero tengo que decir en frente, y no estoy hablando de la amígdala aquí en la garganta, estoy hablando de la amígdala en el cerebro. Yo di ese chalo una vez y en el final una señora me preguntó, ¿y qué pasa si saca la amígdala? Y yo dije, no fue bien claro. La amígdala en el cerebro es responsable de las señales verbales o no verbales de la ira, el miedo, y para decidir si tenemos que defendernos o deberemos huir. Esa es parte del cerebro que está activando y ayudándonos a entender cuál acción deberemos coger. Es crítica en la integración de las emociones con la percepción de la experiencia que uno está pasando. Y su trabajo principal es filtrar y interpretar la información sensorial entrando a través del contexto de nuestras necesidades emocionales para que podamos iniciar la respuesta adecuada. Esto explica por qué uno puede tener dos personas en la misma experiencia y su reacción, su interpretación de lo que está pasando es totalmente diferente porque depende de mis emociones, depende de las experiencias que yo he tenido en el pasado, es la forma en que yo interpreto lo que está pasando en el momento. Y las emociones producen cambios en las hormonas, pero las hormonas producen cambios en las emociones también, pues un círculo vicioso a veces. Ok, en el hombre al lado izquierdo es más grande y eso da la percepción de tiempo, velocidad, la habilidad de rotar objetos en la mente. Ok, en los hombres esa rotación de objetos es bilateral. Lo voy a dar un ejemplo aquí porque cuando lo doy ustedes van a entender. Los hombres cuando están viendo cosas automáticamente están rotándolo en su mente. La mujer no hace eso, se puede hacer eso, pero ella tiene que conscientemente entrar para hacerlo. Pues si tiene una mujer que está manejando y ella dice a su esposa, hágame un favor, chequea el mapa y está manejando su, dime cuánto más nos falta. Y él dice, ok, mira, falta como dos kilómetros y después tú te vas a doblar al oeste. Ok, al revés ahora. El hombre está manejando y dice la misma a su mujer. ¿Qué hace la mujer? Automáticamente. Ustedes no lo hacen, yo lo hago. Ahora, si tú me dices, tú no lo puedes hacer, yo puedo hacerlo, pero no es automático. Pero el hombre sí, ellos saben dónde está el espacio. Yo pregunto a Miguel, ¿dónde estamos yendo al este? ¿Cómo tú sabes? Ellos saben. Mi mente no sabe, él sabe dónde está. Pues nosotros estamos programadas a sentir más las emociones. Porque miren, las mujeres, ups, el lado derecho es más grande y eso es donde está ubicada la memoria de lo que uno ha entendido, la percepción de las emociones y las relaciones espaciales, pero lo que tiene que ver con parte de su cuerpo. Para dar un ejemplo, esa es la razón que la mujer capta más rápido cosas como un niño llorando. Ustedes han visto eso, el niño llora y uno se brinca y lo busca y el hombre, ¿qué fue? Ni lo oyeron. Ellos no tienen esas conexiones, es biológico. Uno dice que, mire, no, esa es la forma que el señor lo creó. Tenemos que tener más paciencia porque esa no es la forma que él funciona. Las niñas están interesadas en expresiones emocionales, buscando el sentido de sí mismas a través de una mirada, un toque o el contacto con las personas para sentirse dignas y capaces de ser amadas. Eso es como nuestro cerebro funciona, pues es importante saber con sus hijas, porque ellas necesitan esa conexión. Ok, la cantidad de tiempo que uno pasa con ella o la atención que presta a ella, está demostrando que ella tiene valor. El varón no necesita eso tanto, pero la hembra sí. Y eso es interesante, desde siete meses, los niños, los dos, pueden reconocer que su mamá está molesta por la expresión en su cara. Cuando llega a doce meses, el varón puede ignorarla. Las hembras no. Es interesante, biológico. Somos criados así. Las niñas formen relaciones cercas con otras amigas. Y la meta de la niña es crear una comunidad y organizar su mundo para que ella esté en el centro de ese mundo. Así mismo es. Ok. El cerebro femenino es programada para la conexión. Ella necesita mantener la armonía. Esa es la forma que fue creada. Y eso es, según Salmos 144, 12. Las mujeres que sean nuestras hijas convocan lunas esculpidas para adornar un palacio. Esa palabra para columnes es susim en hebreo. Y significa piedra angular o conectadora. Eso es, las mujeres son la pega en la casa, es la pega en la iglesia, es las mujeres que están conectando todos. Y no solamente es que lo necesita, que tiene la capacidad de hacerlo también. Ellos prefieren evitar el conflicto porque las discordias chocan con su deseo natural de mantener la conexión, recibir aprobación y nutrir a otros. Aparte de eso, la mujer es mucho, usualmente, en el caso mío, mi esposa es mucho mejor que la lengua que yo, pero en general la mujer es mucho más fluido en hablar. Ellos han estudiado, el hombre usa siete mil palabras en un día, la mujer veinte mil. Porque esa parte de nuestro cerebro es más grande que en el hombre y tiene las conexiones. Pues la mujer en general, más su deseo es conectar, su habilidad es conectar. Pues cuando hay una discusión, el hombre se pone agresivo, la mujer preferiría hablar. Esa es donde está su habilidad, esa es donde es más fuerte y ella, vamos a ver, tiene más miedo que el hombre. Pues entonces ya uno tiene la tendencia, déjenme pensar sobre eso primero. Ok, los genes combinados con los salmones han creado su realidad. La conexión social es el meollo de su ser. Eso es como somos. Ella tiene una versión al conflicto, fisiológicamente hablando. Hay una serie de circuitos extras que la mujer tiene que desvían la emoción de la ira hacia un área que se llama la corteza cingulada anterior. Y eso es donde se registra el miedo de dolor y el miedo de perder. No perder del pleito, pero perder la persona, vamos a decir. Y también otra que lo lleva prefrontal, donde se razona. El hombre no tiene estas conexiones. Son mucho más lentes en el hombre. Si tiene, la mujer tiene mayor estrógeno, progesterone y eso aumenta la dopamina. Dopamina es la hormona de placer. Y la dopamina sube en la mujer cuando está comunicando con las personas. Eso no pasa en los hombres. Se ha notado, si tiene un problema, llama a su amiga y habla y explica todo. Y se cierra el teléfono. El mismo problema existe. No se ha resuelto nada, pero se siente mejor. Fisiológico. También la mujer tiene más oxitocina, que es lo que estimula la intimidad. La oxitocina es la hormona en periférica que causa que la leche baja cuando tiene un niño chiquito. Pero en el cerebro está conectando. Dime si Dios no es grande. Cuando tú tienes un niño chiquito, la oxitocina que necesita subir para bajar la leche está conectando a ti con su niño. Dios es increíble. Y eso le da el deseo de razonar con palabras antes de ponerse agresivo, obviamente. También la mujer tiene mayor serotonina, que es la hormona de tranquilidad. Pues cuando algo pasa, ella necesita más tiempo para reaccionar a cualquier cosa que está pasando. No sé si ustedes se han notado eso en su esposo. Algo pasa y yo, y él ¡chum! Se fue. Está resolviendo todo. Y yo como todavía estoy pensando en lo que voy a hacer, y él ya resolvió el problema. Eso yo solamente puse por él, como yo dije, la otra persona pensé que la amígdala era solamente aquí. Obviamente, todas esas cosas que yo estoy hablando son áreas del cerebro que tenemos. Ok. Pues, ¿qué pasa con conflictos? En la misma recreo, ¿verdad? Cuando un conflicto comienza, ¿qué hacen las niñas? Hay profesores aquí. Eso no es lo que las niñas hacen. Ella es su swing. Ella no quiere entrar en ese conflicto. Los niños intensifiquen y aumentando la competencia hasta que puedan dominar la situación. Génesis 1.28. Dominar y subjescar la tierra. Eso es como el hombre está formado. Romanos 12.18 dice, Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estar en paz con todos los hombres. Eso es más fácil usualmente para la mujer. En general, obviamente hay excepciones de todo lo que estoy diciendo, pero en general eso es más fácil para la mujer que para el hombre. Y después llega la pubertad. Las cosas cambian un poquitico. De nuevo ya, eso es cuando eso comienza, ¿verdad? Y eso como es. La niña no entiende lo que está pasando. La mamá sí entiende y está tratando de protegerla, pero mire su cara que sabe lo que viene. La pubertad. Ahora, el sistema de alerta, la amígdala en la niña está muy bien formada. Y también la corteza prefrontal, que es el área donde uno razona, está bien desarrollada en la niña. De hecho, se desarrolla más rápido que en el varón. El problema es la conexión entre la amígdala y el frontal es muy débil. Ella no tiene las conexiones todavía. Entonces, ella tiene dificultad a controlar sus emociones. Y tiene la habilidad en el ánimo. Ella tiene también un aumento en el estrés. El varón en la pubertad disminuye su aumento el estrés. Las hembras lo aumentan. Y para ella, cualquier cosita parece un catástrofe. Ahora, aunque esos cambios en las emociones son normales, no quiero justificar mal comportamiento tampoco. Nosotros tenemos que aprender a controlar esto. Gálatas 5.13 dice, Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Tenemos que aprender a manejarlo, controlarlo. Y cuando yo creo que no puedo controlarlo, yo estoy pensando como el mundo. Yo me acuerdo, hace muchos años yo vi algo en el periódico que una señora, yo no me acuerdo lo que hizo, no sé si asesinó o hizo algo. Y su excusa en el corte fue que estaba premenstrual. Nosotros podemos, no podemos pensar como el mundo piensa. Romanos 2 y 2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ok, ¿cuál es el último fruto del Espíritu? Lo más difícil, ¿verdad? Cáles de 5.23. Por eso yo creo que está en el final. Pero si no fuera posible, Él nos exigiría, obviamente es posible. Pero es un trabajo. Por la forma que el Señor nos hizo, nosotros tenemos que trabajar en esto. No es fácil, pero no es imposible tampoco. Primera Tessalonicense 5.23-24 dice, Y que el mismo Dios de paz santifica por completo. Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él que os llama, Él cual también lo hará. Él está cambiándonos. Pero la única forma de cambiarlo es ser obediente a Él. Tenemos que estudiar su palabra. Tenemos que entender lo que la palabra dice y después aplicarlo y caminar en lo que la Biblia dice. Cuando entendemos lo que está pasando, podemos aprender a manejarlo mejor. Uno puede anticipar lo que va a pasar, y hasta buscar una forma para usarlo en nuestra ventaja. Quizás, si tienen que hacer decisiones muy cruciales, no lo hago cuando está premenstrual. Espero una semana. Yo sé que muchas veces yo reaccionaba y yo, la semana siguiente, pero ¿qué yo estaba pensando? Pues esa semana probablemente mejor yo trataba a morder la lengua y no decir, porque yo sé que lo que iba a decir iba a ser dañino. Y yo me acuerdo, yo sentía en esa caminadora caminando y hacía más y más y más porque no estaba logrando lo que quería. Y cuando llegaba después de la menstruación, yo dije, la próxima vez yo voy a dormir más, yo voy a trabajar menos. Y mi esposo dice, sí, por favor, sí, por favor. Pero mi tendencia fue hacer más y más y más porque no estaba logrando lo que quería. Pero uno tiene que aprender a controlar esto. La fórmula para controlar estas emociones, Romanos 2 y 2, ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. ¿Cómo podemos hacer eso? Según 2 Corintios 10, 5, destruyendo especulaciones y todo razonamiento activo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Tenemos que coger lo cautivo. Yo me acuerdo un día, yo fui a la casa de una amiga mía, ¿cómo fue tu día? Y ella decía, ay, yo estaba jugando tenis todo el día. Yo, ¿de qué? ¿de qué tú estás hablando? Y dice, sí, entraba una idea, y ¡chum! Otra, ¡chum! Otra, ¡chum! Tiene que coger lo cautivo, y yo estaba haciendo eso. Y tenemos que recordar, la razón que tenemos en memoria es que cada experiencia que tenemos desarrollará nuevos circuitos cerebrales, y eso causa, esa es la razón que nosotros recordamos la cosa que ha pasado. Y entonces, un día, seremos como Él. Primero, Juan 3, 2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifiesta, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Él está haciéndolos en su imagen. Ok, no solamente tenemos variabilidad en las emociones y la forma de hacer las cosas, pero hay diferencias aún en la forma de descansar entre el hombre y la mujer. Este fue un estudio en la Universidad de Pennsylvania donde vieron que cuando los hombres eran sobrecargados, ellos tenían lapsos que desconectan, mirando televisión, leyendo periódico, un deporte. Y cuando ellos estén en esa actividad, ellos desconectan totalmente. Las transmisiones neuronales entran en el tallo cerebral. Yo te enseñé en principio. Este problema no existe en ese momento. La mujer no es así. La mujer en la transmisión neuronales se queden en el giro singulado allá donde hay las emociones y también las conexiones en la mujer son más grandes, pues el problema vuelve y vuelve y vuelve. Uno se explica y vuelve, interrumpiendo su descanso. Somos diferentes. ¿Qué debemos hacer entonces? Primero, segundo, Corintios 10.5 que yo leí, tenemos que destruir especulaciones y todo razonamiento altivo, pero eso no es suficiente cuando se tiene esa cosa adentro y no lo quita. Eso se va a seguir creciendo, ¿verdad? Tenemos que reemplazar los pensamientos con aquello que a él, a Dios, le agrada. Y eso es Filipenses 4.8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditar. Pues tenemos que coger cautivo y después reemplazar estos pensamientos. Él está trabajando en nosotros. Él está formándonos en su imagen como Romanos 8.29 nos dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de Jesús. Y esto es, él está usando estas mismas cosas para formarnos en su imagen. Y él terminará lo que él comenzó. Filipenses 1.6, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Un día vamos a aparecer a él. Nosotros somos un trabajo en progreso, cada uno de nosotros. Nunca vamos a llegar hasta estamos en su presencia, pero yo espero que todos los años estamos un poquitico mejor que el último, ¿verdad? Somos criaturas pecaminosas obviamente, pero él está formándonos en su imagen. Ahora, el embarazo, la cosa cambia también. Han hecho resonancias funcionales del cerebro de la mujer cuando está embarazada y el cerebro disminuye durante el embarazo. Pero no total. Total es más chiquito, pero hay áreas que son más chiquitas y otras áreas que son más grandes. Y gradualmente eso regresa a su normal. Como una o dos semanas antes del parto comienza a regresar a normal y se completa cuando tiene seis meses postparto. Las áreas individuales, ah, perdón, eso es en preparación para su nuevo rol, excuse me. Ok, eso fue un estudio de neurociencia de comportamiento, es el nombre de la revista. Las áreas que crecen son el área que motivan a la mujer a cuidar a su hijo, que produce la sensación de recompensa cuando el niño sonríe. Yo lo he visto en la cara de la mujer. Su niño hace algo y tú lo ves que se derrita. Increíble. La llena de emociones positivas con interacción con su niño y esas son las mismas áreas que están envueltas en la programación. Después de tener un niño las cosas se complican. Ya no es solamente yo, ya no tengo que cuidar solamente a mí y mi oposo, ahora tengo que cuidar uno, dos, tres, yo no sé cuántos niños ustedes tienen. Es más difícil la programación esa área de cerebro se crece durante el embarazo. Y eso le ayuda a anticipar y llenar las necesidades de su niño produciendo un amor incondicional. Yo me pregunto si eso no es ese instinto maternal que la mujer tiene. Pero ese es el Señor haciendo nuestro cerebro increíble que dice sin eso probablemente no podíamos hacerlo. es él que hace la obra. Y ese es otro estudio en la Asociación de Ciencia Psicológica. En mujeres embarazadas cuando su niño su feto está moviéndose aún cuando ella no se da cuenta que el bebé se movió hay algunos hormonas que suben y eso altera las emociones de la madre aún cuando ella no sintió el movimiento. y justo pre-nacimiento disminuye abruptamente la progesterona pero sube la oxitocina la conexión y esta produce activación de nuevos receptores en el cerebro y también miles de conexiones nuevas que ella va a necesitar para cuidar a su niño. la oxitocina aumenta el deseo de acariciar el deseo de nutrir le da placer en ayudar a servir a otros aumentando la intimidad y la confianza que tiene entre personas y Filipenses 2.3 eso cuando yo comencé a ver todo eso en la literatura ese versículo como tenía mucho más significado porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito Él está haciendo la obra cambiando nuestro cerebro para que podamos ser madres ahora posparto la cosa cambia de nuevo es interesante cuando ese bebé nace y en un octavo de un segundo ese bebé es parte del ser del padre y la madre un octavo de un segundo ese no es consciente esa es la subconsciencia es parte de su ser y cuando el bebé chupa el seno ese estimula oxitocina obviamente esa conexión la dopamina hormona de placer y la polactina que es necesario para producir la leche no sabemos todavía lo que la polactina hace en el cerebro seguro tiene una función pero no no se sabe todavía y eso produce un estado de paz relajación sentirse amada satisfacción física y satisfacción emocional cuando está dando el seno a su niño y eso produce un lazo fuerte entre él y el niño los mismos sentimientos que está producido por el acto sexual todos esos hormones que está pasando con el niño son los mismos hormones que está pasando en el acto sexual entre el hombre y la mujer en la mujer es diferente en el hombre y esa es la razón que ellos dicen por ejemplo espera hay algunas etapas de enamoramiento hay tres etapas y uno no necesariamente llega a la tercera se puede cortar en medio pues lo que ellos están diciendo ahora en la literatura médica que si uno es envuelto físicamente con un hombre antes que él ha llegado que tú eres parte de su ser él se aburra que la razón no tenía contacto sexual con el hombre hasta que está casada él se aburre se va y tú te quedas conectada porque todas esas hormonas están cambiando cerebralmente ok el contacto físico del niño forman nuevas vías neuroquímicas cerebrales que creen y refuercen los circuitos cerebrales maternos con la misma oxitocina pues cuando uno usa el mismo camino en el cerebro muchas veces eso forma un camino más fuerte es un camino más dominante el olor de la cabeza del niño tiene feromonas usted sabe lo que los feromonas hacen son químicos que uno no no lo siente nosotros no podemos olerlo pero forma conexiones entre las personas tú sabes dónde está la feromonas en el niño está en la cabeza tú sabes dónde está en la mujer dónde está ese bebé cuando está chupando el seno dónde está su nariz si Dios no sabe lo que hace una cosa increíble y en medicina ellos dicen que hay un un órgano vómero nasal yo creo que se llama en la nariz que ellos dicen que es vestigial no tiene función ahora eso fue cuando éramos chimpancío o algo así que se pero eso sí tiene función eso es lo que está captando las feromones del bebé dónde está la cabeza del bebé cuando está chupando el seno aquí mismo está causando esa conexión el estímulo del oxytocina induce un lujuria para su niño y la madre ok esa amígdala volvemos a ese centro de alerta verdad es la regulación de la memoria y de las respuestas emocionales la insula es otra área que es el centro de las emociones instintivas y están activadas en la mujer cuando el niño llora y los dos están activadas pero es más activadas en la mujer que en el hombre y cuando el niño está riéndose o sonriéndose también el nucleacubens que es el centro de recompensa también está activada por eso esa mujer derrita esa parte del cerebro está activada con oxytocina y la dopamina dándole placer ok esa fue un estudio bien interesante con resonancias funcionales entre míparas y sus esposos y ellos le dieron sonidos de seis segundos de un niño llorando o riéndose y estaba chequeando que parte del cerebro estaba funcionando cuando estaba oyendo esos sonidos no era de su propio hijo pero era cualquier niño y las mujeres tenía activación en la amígdala es la detección obviamente de amenaza y para la vigilancia y en el ganglio basal que es el área del cerebro te causa producir obsesión que uno tiene que seguir haciendo las cosas en la corteza frontal donde desarrolla los planes ¿verdad? y había disminución en la corteza singular de esa área de evaluar las emociones y las motivaciones no en los hombres eso puede explicar por qué una madre cambia el pamper que está sucia y no le afecta pero el padre sí le afecta porque su área aquí de corteza singular no está activada él no recibe placer de eso la madre aunque a uno no le guste no es tan que la palabra que estoy buscando ofensivo como es en el hombre ok eso también explica porque las mujeres se preocupan más al detectar la amenaza y responder apropiadamente porque esa es parte de su cerebro que está funcionando ok eso también asegura que molestamos menos a las travesuras de los niños para que podamos tener ese espíritu tierno y sereno que el señor dijo que deberemos tener primero Pedro 3 y 4 que vuestro adorno no sea externo penados ostentosos joyas de oro o vestidos lujosos sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno lo cual es precioso delante de Dios también nos capacita primero Pedro primero Pedro 3 8 y 9 ser todos de un mismo sentir compasivos fraternales misericordiosos y de espíritu humilde no devolviendo mal por mal o insulto por insulto sino más bien bendiciendo porque fuiste llamados con el propósito de heredidad bendición la madre la madre necesita eso para levantar una familia tener esa paciencia tener ese amor incondicionado aun cuando el niño no está respondiendo como uno quisiera ¿verdad? ok esto fue otro estudio hecho con madres primíparas y su esposo pero la grabación fue de llantos de su propio hijo y el niño tenía entre dos y cuatro semanas de edad y la activación en la amígdala y la ínsula del centro de alarma fue activada eso cuando el bebé sí dos o cuatro semanas fue un bebé todavía cuando ese bebé tenía tres o cuatro meses de edad el hipotálamo y la corteza prefrontal que es la área de coordinar todos los pensamientos y las acciones que nosotros tenemos que escoger planear activaron y la amígdala y la ínsula desactivaron muchas veces yo he oído ah sí porque uno sabe lo que está haciendo ahora no se siente tan no son cambios cerebrales que pasa en el principio de posparto y después se cambia meses después ahora hay dos diferentes sistemas trabajando simultáneamente para las emociones estamos saliendo ahora de esa área vamos a ver la diferencia en el hombre y la mujer en la forma de sentir las emociones hay un sistema que yo puse el M-I-N-S por eso en inglés es el sistema espejo neuronal donde uno capta la empatía emocional ok cuando algo está pasando ese sentir de compasión de empatía para el otro y hay otro sistema que se llama cruce temporoparietal que es el TPG en inglés que es la empatía cognitivo eso es hay un problema resuelve no necesariamente siente la empatía pero es obviamente está ayudando está resolviendo el problema en niños se quedan en el TPG ok ellos no sienten esa empatía ellos solamente el TPG cuando llega la adolescencia los varones y el aumento de la testosterona se mienten en el TPG los hombres se quedan no sintiendo la empatía más resolver el problema y ellos fue interesante cuando estaban los padres estaban yendo el niño su propio niño fue de hija llorando la primera sistema que activó a la sorpresa de los científicos que estaba haciendo el estudio fue el MNS ese sentir emocional pero se quedó por poco tiempo automáticamente fue en el TPG y el TPG es donde se busca resolver el problema ese TPG produce una barrera entre las emociones y la capacidad de buscar la solución cognitivo analítica el hombre si está emocional no puede resolver el problema el señor lo ha hecho en una forma que ellos pueden entrar en esa parte del cerebro y él resuelve el problema la mujer si puede a menos que es estérica entonces ya olvídalo pero si es solamente emocional ella puede resolver el problema ahora sabemos cuando el TPG está trabajando el MNS no está trabajando es uno el otro que está activado y ese cambio de MNS TPG no es automático en la mujer como es en el hombre y eso le ayuda mantenerse conectada a sus niños o las personas alrededor somos la ayuda idónea el señor nos formó para nos creó para hacer ese trabajo y importante entender que resolver los problemas es la forma que el hombre te enseña que te ama no mire su cara mire lo que está haciendo eso es como él piensa pues la otra cosa es cuando yo no sé si yo me imagino igual que yo cuando tú comienzas a hablar con tu esposo sobre un problema y él comienza seguida a darte las soluciones del problema ustedes les gustan pero eso es su forma de enseñar su amor yo sé a mí no me gusta tampoco pero cuando me di ah ok ya yo puedo tener más paciencia porque eso es su forma de amar eso como los hombres amen resolviendo su problema ok eso fue interesante eso fue un estudio con electrodos donde está midiendo la actividad de músculos y estaba midiendo en la sonrisa que aquí o aquí en el por el enojo es el señor fruncido gracias y vieron fotos en los hombres y en la mujer para ver cuáles fue activada en el hombre y en la mujer y si era diferente ok los hombres la actividad de la corrugador que es el seno seño fruncido era mucho más rápido que en la mujer un quinto de un segundo fue otra vez él no está pensando eso es directo es debajo de la forma coja como dos segundos antes que uno pueda pensar en algo pero dentro de 2.5 segundos los músculos de los hombres reaccionaron menos cuando el señal llegó a la conciencia de lo que él tenía que hacer siempre en todos los artículos que yo he leído siempre se dicen que el hombre aprenda a controlar su cara porque eso es la ley de la masculinidad eso es fisiológico el señor lo hizo un quinto de segundo el hombre reaccionó pero rápidamente entró en el área donde él podía resolver el problema ok las mujeres no solamente seguían la corrugador en una forma exagerada pues recuerda cuando su esposo está resolviendo tus problemas esto es su forma de enseñar que él te ama puede ser su cara no luce como no él no va a hacer esto eso no es como él es fisiológicamente creado pues mira lo que él está haciendo no mira la expresión en su cara ok porque las mujeres son más emocionales cuando recuerdan eventos del pasado eso te pasa a ti ya entiendo por qué las emociones en la mujer activan la amigdala más fácilmente que en el hombre en el hombre solamente dos emociones activan la amigdala enojo y amenaza son rápidos en eso la mujer activa mucho más rápido en todos los otros ¿verdad? y el centro de memoria el hipocampo que hablamos es más grande y tiene más caminos recuerda tenemos más materia blanca desde el hipocampo hacia centros emotivos pues lo la otra cosa que tiene que recordar es hay dos sistemas de memoria en el cerebro uno es que uno está recordando lo que pasó los objetos los datos y el hombre y la mujer son iguales pero hay otra que está mezclada con las emociones y eso es lo que la mujer usa más los dos recuerdan los datos pero las mujeres recuerdan cada detalle de las emociones que sentían en el momento reviven las emociones yo sé a veces me llaman pero no está pasando porque tú te pones así y yo me percibo ¿verdad? ¿por qué me pongo así? ya yo sé por qué es natural en nosotros ahora tenemos que controlarlo no está diciendo que no pero somos hechos así tenemos que aprender y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones a la cual en verdad fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos colosenses 3 15 ok los hombres y las mujeres admiten sentir la misma cantidad de ira en un día igualito pero los hombres se ponen físicamente agresivos 20 veces mayor que la mujer uno pregunta ¿por qué? en el hombre la amígdala como yo dije registro ellos registran la ira y eso le provoca la agresión esa área es más grande en el hombre el septum que es otra área del cerebro donde suprima la ira es más pequeña en el hombre y hay menos caminos entre la amígdala y las áreas corticales entonces esa área donde se regulan las emociones y razona ellos tienen menos conexiones allá y también la amígdala en el hombre tiene receptores para testosterona que estimula y aumenta las respuestas a la ira o el desafío y eso obviamente aumenta su reacción que es más rápido y puede ser más agresivo pero también aumenta la testosterona en la sangre y él puede literalmente entrar en un círculo vicioso él tiene que aprender a controlar esto y yo creo que eso es parte de la razón que él necesita una ayuda idónea porque nosotros como no reaccionamos tan rápido uno puede ayudarle a entender esa parte él nos ayuda a entender nuestras emociones obviamente él nos controla baja esa emoción y él necesita en esa área ahora no estoy tratando de decir que las mujeres no son agresivas somos pero en una forma diferente la meta de mujer como yo dije la niña crear una comunidad y organizar su mundo para que ella está en el centro es más sutil pero es presente somos tan agresivos pero en una forma más pasiva pues el hombre necesita ayuda como yo lo dije Proverbios 29 y 22 el hombre airado suscita rencillas y el hombre violento abunde en transgresiones por eso él necesita esa ayuda idónea ayudarlo con esa parte y Santiago 1 19 esto sabéis mis amados hermanos para que cada uno sea pronto para huir tardo para hablar tardo para la ira el señor dijo no es bueno que el hombre está solo nosotros complementamos la mujer el hombre donde él está fuerte nosotros somos débiles donde nosotros somos fuertes él es débil y necesitamos complementar uno al otro ok esto un estudio en la universidad de Michigan con experiencias emocionales y demostró que las mujeres activaban las dos mitades del cerebro y las conexiones entre los dos centros de las emociones eran más activas y más extensas en la mujer comparándolo con el hombre y esto fue otro estudio en Stanford con PET scan donde se veía que las áreas activadas en el cerebro cuando estaba viendo imágenes emocionales en el hombre había dos áreas activadas en la mujer nueve como yo dije las mismas haciendo las mismas cosas de diferente parte del cerebro está trabajando somos diferentes y eso fue un estudio que me encantó eso fue en Londres y el estudio fue que estaba dando choques eléctricos suaves no fuertes pero suaves a las parejas el esposo y la esposa y cuando la mujer estaba recibiendo los choques tenía siete áreas del cerebro que estaba activado parecido al otro el otro fue nueve eso fue siete el hombre tenía dos pero lo que me encantó de ese estudio fue la segunda parte que ellos estaban dando choque eléctrico ahora a su pareja la mujer y el hombre no podían ver la pareja solamente estaba diciendo que estamos dando los choques eléctricos y la mujer activaron las mismas siete áreas cuando le decía que su esposo estaba recibiendo los choques eléctricos ¿cuánto tú crees que activaron el hombre? nosotros somos la ayuda idónea no él él tiene que resolver el problema nosotros somos la conectadora Romanos 12 15 gozaos con lo que se gocen y llorar con los que lloren eso es más fácil para la mujer ok las mujeres somos más expresivas más comunicativas más fáciles ¿viste? en cambio con los hombres nunca sabe vos por ejemplo ¿cuánto te das cuenta cuando un tipo es feliz? cuando grita gol uno pregunta ¿por qué se siente tanto emoción con los juegos ¿verdad? ante una competencia las hormonas dopamina de placer testosterona cortisol que le da una sensación de placer también y vasopresina que es como la oxitocina en el hombre si eleven los varones aun cuando ellos están solamente espectadores en un juego y cuando ganen la testosterona aumenta aún más y esta elevación de testosterona le da una sensación igual que cuando uno está endrogada comen cocaína están usando la misma parte del cerebro el cerebro del sistema límbico ok en los dos extremos de la vida reproductor hay cambios que le hacen más difícil pero no imposible controlar las emociones el cerebro femenino maduro más o menos 42 años ella comienza a ser menos sensible al estrógeno y su afecto sobre la serotonina de la tranquilidad obviamente y sobre la dopamina que es el placer y también no heperfenina y acetocolina es menos sensible a sus hormonas y ella comienza a ser más irritable dificultar enfocarse mentalmente tiene mayor fatiga porque la pinefrina es más bajito y su testosterona disminuye 70% ¿qué tú crees que eso pasa en su libido? cambia y después de la menopausia ya no hay ese sube baja hay una consistencia de los impulsos hormonales pues la habilidad se quita uno se siente es una cosa increíble gracias señor uno se queda no estoy diciendo que no se enoje ni nada eso todavía pero ese sube baja ya se quita maravillosa pues los estrógenos disminuyen pero también la oxitocina y ese es el tiempo usualmente cuando los niños no están en la casa cuando la mujer tiene su niño al lado la oxitocina sube con el toque ya los niños están en la universidad están afuera pues la oxitocina está bajando por la menopausia encima de eso no hay estímulo de los niños menos interés en mantener la paz o ser atento a las necesidades de los demás los circuitos están igual pero hay menos gasolina no hay los hormones que está pasando hay pero no tanto como antes y oye eso 65% de los divorcios después de la edad de 50 años son iniciados por las mujeres por eso yo digo el señor cambia nuestro cerebro para que podemos hacer la obra que él quiere que nosotros hacemos pues uno es importantísimo que uno desarrolla esa intimidad con su esposo uno tiene que ser una sola carne tiene que tener eso porque cuando los niños se vayan y pasan todo su tiempo con los niños ya no tienen nada ya no tienen la hormona está empujándote a cuidarlo y uno se siente como no quiero pues uno tiene que prepararse por esto y si ahí es 64.4 eso para mí fue tan real después que leí todo eso todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmodicia todas nuestras obras justas porque no fuera de nosotros fue el señor cambiando nuestro cerebro para que podamos hacerlo y Filipenses 2.13 porque Dios es quien obre en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplazo pues recuerde Filipenses 2.13 nada hagáis por egoísmo o por vanagloria sino que con actitud humilde cada uno de vosotros conceder al otro como más importante que sí mismo y aunque siente como ya pagué mi cuota y mereces descansar Proverbios 31.27 nos dice ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de osiedad pues vamos a tener esas emociones láboles que sube y baja pero tenemos que tenerlo en amor para que podemos controlarlo la marcha la marcha la marcha la marcha Gracias por ver el video